Buenas tardes, hoy trajimos una moto, una Peugeot de 1910, una de las primeras motos Es un motor bicilíndrico de 350 centímetros cúbicos y 2 HP y medio Esta es una moto que se restauró completa, está en funcionamiento Bueno, la trajimos para que la gente la pueda apreciar Muy amable No, por favor, gracias a ustedes No, por favor, gracias a ustedes Si te gustó este video no olvides dejarme tu like Y si querés suscribirte a mi canal, me estarás ayudando a que este proyecto crezca cada día más Saludos Gracias por ver el video no olvides 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 Gracias por ver el video no olvides